Gracias, gracias, ya cuando uno cumple 40 ya pues que le hagan alguna cosita, estoy feliz, vengo feliz desde el viernes, yo vivo regularmente feliz porque desde que yo encontré la salvación yo encontré el gozo, el gozo del Señor es mi fortaleza todo el tiempo, así que bueno si por favor, ya que saben que cumplí 40, que lo anunciamos, imagínense que uno sabe que cumple 40 cuando una teenager le regala esta crema en sus regalos de cumpleaños, yo vi esa crema y yo oh ok, ya entendí el mensaje, así que eso fue uno de mis regalos ayer, gracias, gracias a la teenager muy acertada, porque si hay que cuidarse un poquito más, bueno, me vine vestida así porque una de las cosas que más amo hacer a mis 40, a mis 30, a la edad que sea, a la edad que tú tengas lo mejor que tú puedes hacer es ponerte el traje que Dios te quiera poner, celebrando mi cumpleaños le daba tantas gracias a Dios y le decía Señor definitivamente la vida que tú tenías para mí era mejor que la que yo tenía planeada y eso se los dejo a ustedes, dejen que el Señor planee su vida los planes de Él son mejores, sus pensamientos son más altos, sus sueños son más impresionantes entonces todo lo de Dios es mucho mejor, lo reciben, van a dejar que Dios sea el que dirija sus vidas bueno, yo como buena pastelera tengo el pastel aquí, en la mano ok, otra cosa que quiero hacer es el viernes que fue espectacular, yo estaba de verdad muy emocionada así sobre emocionada y resulta que le he metido un empujón a mi esposo en vivo y en directo, Will, amor, perdón, perdón públicamente porque públicamente te empujé pero el sábado cuando me desperté en la mañana, yo, oh my God, Señor, perdona y cuando se despertó Will y yo, Will, perdón por la empujada como que volví a mis 20 porque yo soy muy, yo en mi naturaleza soy muy brusca entonces he tenido que aprender a manejar los puños, los empujones pero ese día sí se me salió pero ya tú me perdonaste, pero yo te quería pedir perdón públicamente porque estuvo hey, me metí en ese empujón y Will porque es la mata de la paciencia ok, ya, arranquemos estamos en la serie Panadería Real y yo hoy quiero hacerles y prepararles un muy buen pan para que ustedes puedan ser libres dice la palabra de Dios que su palabra es el pan de liberación de sus hijos entonces no teman ser liberados porque simplemente van a comer y que van a comer, su palabra y eso es lo que los va a hacer libres pero primero, como decía el pastor Vicente Rojo hay que orar para que no resbalemos para que no caigamos siempre que usted vaya a emprender algo, ore así que cierren sus ojos y oremos amado Padre te ruego que nos limpies de toda levadura que leuda nuestra masa quita todo engaño en nosotros tanto del que somos conscientes como del que no ayúdanos a reconocer que hay dentro de nosotros que no nos permite tener un pan fresco y puro un pan bueno para dar de comer a esta generación amado Jesús que seamos como tú ese pan de liberación que podamos invitarte para que así como tú nos libraste a nosotros nosotros seamos agentes de liberación para otras personas amado Espíritu Santo amado Espíritu Santo guíanos ilumínanos en todas las áreas que aún no glorificamos al Padre revela toda levadura de la cual debamos ser libres en el nombre de Jesús amén entonces durante la serie de la panadería real estamos quitando ingredientes la levadura que daña nuestra masa y hemos trabajado diferentes diferentes puntos la semana pasada Martí Camelo nos enseñaba acerca de la sobriedad de que debemos ser sobrios luego Juan David el pastor Juan David valga la aclaración nos enseñaba acerca de la santidad hoy el pastor Vicente nos estaba enseñando acerca de la benevolencia y lo que yo les quiero traer hoy para que podamos tener una buena masa para que podamos preparar un pan rico así un pan apetitoso un pan que te diga cómeme les voy a hablar acerca de la sinceridad esto es algo que como que sí hay que ser sinceros pero decirlo y serlo ahí es donde está el asunto lo opuesto a la sinceridad es la falsedad así como lo opuesto a la verdad es la mentira entonces lo que nos hace que seamos personas sinceras es que somos verdaderas tanto en lo que hablamos en lo que hablamos en lo que pensamos y en lo que hacemos debe haber una conexión y una alineación entre lo que creemos y hacemos pues como pensemos así vamos a vivir ¿qué es ser sincero? yo amo las palabras a mí me gusta tener palabras extras para todo por eso, bueno, estudié periodismo y una de las cosas que más me gustaba era que tú puedes decir lo mismo con diferentes de diferentes formas entonces ¿qué puede ser sinónimo de sinceridad? de ser una persona sincera que eres íntegro que eres genuino que eres transparente que eres diáfano ¿qué es integridad? integridad es el que posee interés amoral es esa persona que es la misma por fuera que por dentro es esa persona que es la misma aquí que afuera es esa persona que es lo mismo en la casa que en el trabajo es esa persona que se mantiene fiel a sus valores y a sus principios donde quiera que vaya es esa persona que no necesita un policía o alguien que lo esté diciendo que alcances y usted va a hacer eso y se lo viera a su esposa es esa persona pero aquí no hay de esos es decir una persona sincera una persona íntegra es lo que ves es lo que hay ¿queda claro? ok ser sincero es ser genuino genuino significa que conserva con total pureza o autenticidad sus características propias o naturales entonces es ese tipo de personas que no tiene que estar aparentando ser alguien para poder o que lo acepten o para poder quedar bien no es esa persona que es genuina inclusive hay veces en su ignorancia pero es genuina porque nos vamos a encontrar con personas que tú dices no de verdad él no es que sea malo es ingenuo no sabe entonces son las personas genuinas son ese tipo de personas que tú dices es lo que ves transparente ser sincero es ser transparente ¿qué significa esto? que deja pasar la luz y permite ver a través de su masa lo que hay detrás tremendo tremendo porque nosotros tenemos que ser así tenemos que ser esas personas que nos vean y puedan leernos que nosotros seamos cartas vivas y en el momento en que haya que hablar que sea necesario hablar pues hablamos pero nuestra vida tiene que ser una masa pura tiene que ser un lugar transparente tiene que ser un lugar confiable donde muchos puedan venir y decir yo puedo comer ahí yo puedo comer de esa persona esa persona es transparente ser sincero es ser diáfano ¿qué significa esto? que tiene gran cantidad de luz o de claridad nada mejor que andar con personas así yo creo que ustedes lo deben saber andar con alguien que siempre te diga la verdad por más dura que sea por más que tú digas eso me va a doler me va a doler a mí para mí créanme el sábado en la mañana mi esposo me perdonó el empujón pero yo tenía que ser transparente yo tenía que ser pues sí tenía que pedirle perdón porque públicamente pero yo no lo quiero hacer mi carne no lo quiere hacer yo no voy yo no me preparo y digo ay allá me voy a exponer para que no a mí me cuesta a todos nos cuestan pero tenemos que hacerlo porque eso es algo que trae claridad a nuestras vidas yo ya no voy a ser yo ya no voy a ser esclava de eso de este recuerdo de ese remordimiento que alguien me diga ajá que empujón le metiste a tu marido yo digo ya ya me perdonó ya me perdonó a la iglesia ya ¿qué pasó? ¿algún problema? no pasa nada ya y lo empujó no, no, no Vicente no me dé ideas entonces pero ¿qué pasa? todos esos ingredientes que les dije que hacen parte de ser sincero espero los hayan apuntado es una lucha nuestra lucha por vivir esa verdad diaria es ardua no es fácil nosotros no los estamos invitando a tener una vida así no de todo no pasa nada ah te equivocas ay no importa ah estás pecando tranquilo con tal de que vengas a la iglesia no, no, no nosotros te estamos invitando a tener en ti transformación porque o si no si tú vienes a la iglesia y tú no estás siendo transformado tú estás calentando una silla que alguien que está afuera perdido que quizás si quiere ser transformado está perdiendo entonces con eso no te estoy diciendo que te vayas para nada con eso te estoy diciendo déjate transformar déjate moldear déjate confrontar déjate confrontar déjate confrontar déjate que la palabra que se te está dando el pan de liberación que se te está entregando realmente ejerza su función entonces no esquives la palabra recibe la y hay muchas palabras que quizás tú dices no, esto no es para mí quizás en eso ya tú tengas luz pero la puedes aprender para enseñarle a alguien más entonces no va a ser fácil no va a ser fácil ser claros no va a ser fácil ser transparentes no va a ser fácil ser diáfanos no es fácil pero no es imposible porque muy bien lo dice la palabra en Filipenses 4.13 todo lo puedo que me fortalece entonces ¿qué es lo que te impide que tengas victoria en esta lucha? en esta lucha de ser sincero y de ser una masa limpia dos cosas primero tu manera de pensar dice Lucas 11.17 como él conocía sus pensamientos estaba hablando de Jesús les dijo todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y una casa dividida contra sí mismo se derrumbará entonces ¿qué tiene que ver esto con la sinceridad? que si nosotros no somos sinceros con nosotros mismos cada uno de ustedes es una casa diga yo soy una casa si tu casa dentro de ti está dividida tu casa se va a derrumbar lo dice la palabra no te lo estoy profetizando lo dice la palabra entonces ¿qué significa estar dividido? que te dicen algo en la iglesia tú ah ok sí y por dentro sí ¿cómo no? eso es cuento chino ya tu casa está dividida ya lo que recibiste no es lo que creíste entonces no vas a prosperar y es muy fácil es muy fácil caer en esto ¿saben por qué? porque muchas veces lo que tenemos en el corazón diga si este es mi corazón este es el órgano pero el corazón está aquí porque el corazón representa lo que pensamos lo que sentimos lo que decidimos y eso se maquina aquí en la mente entonces lo que tú tienes en el corazón tiene que estar alineado con lo que tú quieres para tu vida porque o si no una casa dividida no va a prevalecer entonces aquí está tu espíritu como en tu vientre como que es una es una forma de decirte que ahí está tu espíritu porque ahí es donde dice la palabra que brotarán ríos de agua viva entonces aquí está tu espíritu y aquí está tu corazón si esto y esto no está alineado tu casa se derrumbará porque como piensas así vivirás ok eso está en Lucas 11 ahora vamos a Santiago 3 11-13 porque esto nos va a hablar acerca de la manera de actuar Lucas nos hablaba de la manera de pensar Santiago nos habla de la manera de actuar dice así ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? hermanos míos ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce entonces esto ya habla del fruto de la manifestación de lo que sale de nosotros porque primero se piensa luego se manifiesta entonces no vamos a poder manifestar algo bueno si por dentro estamos llenos de algo malo es como tan obvio pero hay que decirlo no vas a poder brotar dos aguas o eres dulce o eres salado de ti brota bien o de ti brota mal y eso lo decides tú pero que va a brotar lo que hayas metido en tu mente y lo que esté alineado a tu espíritu ese es el fruto que se va a manifestar entonces tenemos que ser muy sinceros con nosotros realmente que somos que tenemos que hay dentro de nosotros que que no es algo que sea bueno y va a manifestarse en un fruto no sé si les ha pasado pero yo he escuchado personas que me dicen es que mi esposo tiene la capacidad de sacarme la piedra yo lo he escuchado a mí me pasaba y y yo entendí algo él no tiene la capacidad tú no has desarrollado en ti cosas que él puede detonar eso en ti pero el que lo tiene eres tú el mal genio lo tienes tú el mal genio es tuyo no él él es el que me hace sacar la piedra la piedrita la tiene usted entonces que hay que lidiar no hay que lidiar con las cosas que él hace que me producen a mi cosas no si algo te detona si hay un botón que te hunden si hay algo que te haces estás en ti a ti fue el que te apretaron entonces tienes que ser muy sincero ¿vieron qué importante es este ingrediente? porque si no somos sinceros si nosotros no nos sinceramos primero que todo con nosotros y decir y mirarnos hacia adentro y decir la verdad yo no estoy bien esta área me cuesta entonces ¿vieron qué importante es su manera de pensar? porque eso va a determinar su manera de vivir y su manera de actuar va a determinar el fruto que usted va a dar así de sencillo pero no se preocupen no es para que queden aburridos las predicas son para que seamos exhortados dice Romanos 12.2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta cuál sea la buena voluntad de Dios la cual es agradable y perfecta Dios tiene planes buenos con nosotros la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena agradable y perfecta pero tenemos que dejarnos transformar tenemos que dejarnos renovar nuestro entendimiento no amoldándonos a este siglo en otras versiones dicen no se amolden a esta generación no se amolden a este tiempo es decir no crean que todo lo que les entregan esa es la verdad no no se amolde escudriñe la palabra lea la palabra entonces si nuestra mente es renovada con la verdad de Cristo entonces seremos verdaderos ¿por qué? porque lo dice muy claro en Juan 14.6 que Cristo es el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es a través de esta ruta solo a través de Cristo para quitar cualquier mentira de que se puede ir por otras ramas no solo a través de Jesús y quizás usted ya lo sabe y gloria a Dios por eso pero otros no lo saben y tú eres el que le vas a implantar esa verdad ok entonces si estamos hablando de sinceridad lo contrario a la sinceridad es la falsedad ¿qué es la falsedad? falta de verdad falta de autenticidad o sinceridad es una levadura que no deja que nuestra masa sea buena cuando no somos genuinos necesitamos ser liberados muchas veces y escuchen con atención esto la levadura esa levadura son fortalezas mentales cosas que usted ya tiene preconcebidas verdades que son para usted verdades y muchas de esas verdades son mentiras pero usted las tiene concebidas como verdades entonces debemos ser libres y aunque el pecado no tiene niveles si tiene niveles las fortalezas que tenemos en nuestra mente entonces hay personas para las que robar poquito no es pecado eso es una mentira porque robar poquito o robar mucho igual es pecado lo que cambia es la consecuencia si yo me robo 20 dólares pues no va a ser la misma consecuencia que si me robo 20 millones de dólares en el banco nacional o sea ahí va a haber un poquitico de cambio en las consecuencias pero es lo mismo es robar es decir hay una raíz dentro de ti que te permite hacer ese tipo de cosas eso por poner un ejemplo y todos todos absolutamente todos los que estamos aquí incluida yo incluida esta panadera necesita ser libre pero no le tengan miedo a la liberación no piensen como que no allá me van a sacar los sapos y las culebras y van a hacer el show porque en esas iglesias siempre hacen el super show para liberar a la gente bueno un paréntesis si alguien hace un show de lo que Dios está haciendo contigo la persona que lo haga está mal lo que está mal no es que sea que la persona sea libre lo que está mal es que hagan un show de eso pero eso sí uno no puede lidiar cada cual tendrá que lidiar con sus cosas entonces no es como que liberé estos y ayudé a estos no y los pongo en el Facebook y en el Instagram no ahí la persona está mal está hinchada tiene orgullito espiritual y esa es otra enfermedad de la que hablaremos después ok entonces no tema no tema a ser liberado porque es simplemente comer la palabra de Dios eso te trae liberación entonces no hay niveles del pecado si hay niveles de fortalezas tú tienes que empezar a analizar cuáles son las fortalezas que yo tengo en mi mente que no me permiten tener la vida que Dios tiene para mí que no me permiten vivir bajo la voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta entonces eso es lo que tenemos que descubrir las fortalezas mentales las creamos a raíz de tengan en cuenta esto porque seguramente usted va a decir ah ya sé de dónde tengo yo esa fortaleza a través de nuestra crianza como nos criaron muchas veces nos dijeron cosas pensando que era verdad que nuestros mismos padres ni sabían y eran mentiras esto que incluye costumbres hábitos maneras como lo hacía la abuelita entonces así lo hace mi mamá y así porque eso se llaman maldiciones generacionales que pasan de generación en generación el territorio donde nacimos también nos hace crear fortalezas mentales la educación académica que tuvimos o que tenemos el ambiente cultural donde nos movemos las personas que nos influencian las experiencias que vivimos y los traumas que pasaron entonces hay personas que por un trauma que tuvieron crearon una fortaleza y no pueden vivir una verdad de parte de Dios porque eso las tiene atadas a esa mentira y es una mentira en Colombia siempre se decía mucho no, no, no ningún hombre vale la pena todos son iguales a todos los cortaron con la misma tijera entonces claro tú creces toda la vida diciendo no, ningún hombre sirve para nada entonces yo mejor no me meto con ninguno o me meto sin compromiso entonces uno creció y no sé si algunas se sienten identificadas conmigo pero crecimos con esa idea de que los hombres son malos de que son malos de que maltratan de que hacen daño de que entonces claro eso te evita siquiera contemplar la posibilidad de casarte entonces uno siempre decía no, no, no o se los digo por ejemplo en mi caso yo decía un hombre metido en la casa no porque entonces yo no puedo mandar y no y no me funciona yo necesito un hombre para que me dé un buen hijo bien lindo y con ese hijo yo ya me hago la vida ese era mi pensamiento porque vengo de una de un vengo de de un matriarcado vengo de ver a las mujeres luchar solas vengo de ver a las mujeres hacer todo solas entonces claro que creo eso en mi creo que la cultura el territorio en mi que no que los hombres no son necesarios o sea solo necesarios para la parte de la inseminación pero eso es una mentira eso es una mentira porque yo encontré un hombre bueno porque Will ha sido bueno desde antes de Cristo su esencia era buena y cuando yo me encontré con él era tan bueno que yo decía yo no lo puedo creer déjame yo miro a ver por otro lado porque yo no puedo creer que esto tan bueno den tanto y yo recuerdo que yo lo probaba y yo le decía y tal cosa y bueno una que le hice bueno ya aquí la panadera imagínense que una vez estábamos en la universidad y resulta que éramos novios él me autodenominó su novia y yo bueno está bien vamos pues que no tengo nada más que hacer entonces ya porque yo si era una caspa yo si bueno total que nos hicimos novios no sé qué y íbamos caminando a la universidad y él feliz conmigo con mi novio y entonces íbamos y él ahí viendo pajaritos y yo cuando logro era mi ex por allá y yo y él ¿qué pasó? ¿qué pasó? no es que imagínate que ese muchacho que está allá ah bueno ese era mi ex ay y donde nos ve agarrados de la mano pobrecito le va a dar un trauma entonces ya sabes en la universidad tú disimula ¿ok? y él ok y así varias cosas y él ok ah ok ok otro me saca por un volado y su cana esta o ahí lo coge a él o ahí lo coge a él la pata algo algo pasa pero él ah bueno le hizo no entonces no le iramos los sentimientos y yo algo así ya van calculando pero yo creo que con algunos me siento identificada ¿verdad? yo creo que como yo habían varios eso es ser muy falso eso es ser uno muy falso entonces hay muchas cosas que tú tienes que examinar en tu vida patrones de conducta cosas que haces cosas que crees que dices no así es pregúntale al Señor si realmente así es entonces déjate limpiar déjate liberar deja que que la palabra de Dios permita tu espíritu permita tu mente y tus pensamientos cambian entonces ya tú no piensas como pensaban en el pueblito como pensaba tu mamá como pensaba tu tía que te enseñó como pensaba no, no, no ya tú vas a pensar como se piensa en el cielo entonces vas a adquirir una cultura de reino entonces ya no eres de Colombia ya no eres de Venezuela ya no eres de Ecuador ya no eres de Suiza eres del reino y tuviste el privilegio de nacer en determinada nación eso queda muy muy claro eso es una fortaleza que hay que quitar por ejemplo el nacionalismo porque hay personas que viven aquí pero su mente está allá su mente está en otro país entonces eso sabe que va a generar que la tierra no te ame porque la tierra responde a la honra y si tú no honras esta nación si tú no honras lo que Dios dijo de ti si tú no has aceptado en tu corazón que fue Dios el que te trajo aquí el que te sembró aquí entonces la tierra no te va a reconocer y va a ser muy difícil que prosperes en tus fuerzas vas a poder hacer muchas cosas pero no es que ahora no ya no soy venezolano ahora soy gringo no no se trata de eso y puedes tener la ciudadanía americana y gloria a Dios por eso pero no somos de una nación somos de un reino eso es una fortaleza que hay que quitar yo tuve que desentronar a mi país porque yo era de las que decía yo a Estados Unidos perdón no yo de lavar baños los lavo en mi nación de ese tamaño era mi orgullo yo no voy a lavar baños en Estados Unidos yo los lavo aquí en Colombia eso es orgullo y me tocó venir a lavar baños los de la iglesia porque porque una vez tuvimos un trabajo te acuerdas teníamos un trabajo en una sinagoga judía y y resulta que los baños ah yo yo limpio los baños y me voy para el baño cuando veo ese baño me vomité me vomité entonces Wilson tuvo que venir a limpiar el todo el popó y el vómito mío y Wilson como que ay no tú no me ayudas siéntate pero fue horrible era asqueroso pero Dios nos moldió Dios nos hizo crecer y ya yo después yo ya después trapie y ya yo ahí la verdad que sí entonces todos este tipo de fortalezas mentales tenemos que sacarlas de nuestra de nuestra mente tenemos que decirle no ya te ajustas no te ajustas a este a este mundo te ajustas al reino renuevas tu entendimiento a través de la palabra te dejas lavar te dejas limpiar y te vuelves una persona sincera que inclusive puede reconocer y puede decir a mí esto me cuesta esto cuando hablan de que no puedo ser nacionalista me da como durito me da como lo puedes reconocer y es importante que lo identifiques simplemente batalla con eso pídele al señor que te haga libre y que aún amando tu nación puedas honrar y puedas amar este territorio amén lo reciben ok entonces cada uno va a identificar sus fortalezas y entonces que va a pasar va a pasar lo que dice Juan 8 23 y conocerán la verdad y la verdad los hará libres entonces debemos reconocer que necesitamos ser libres primeramente entonces hay dos tipos de liberación la liberación personal la liberación que tú te puedes hacer a ti mismo la autoliberación que eso que significa ok tengo este defecto oré me metí con el señor tengo eso me reveló esto y voy a llorar voy a orar voy a hacer lo que lo que deba hacer para mejorar en esa área entonces tú ayunas tú oras tú te arrodillas señor renuncio a esto renuncio a lo que me quiere a lo que quiere ser una fortaleza en mí y si al mes tú vuelves y repites la misma conducta pues no fuiste libre simplemente no fuiste libre entonces por decir algo estás batallando con alcohol como así como lo explicaba Martica batallas con el alcohol y horas ayunas y al mes dices no no yo voy a celebrar esta liberación con un traguito pues no no fuiste libre como que como que lo tienes que reconocer pues no entonces que ahí es donde viene la segunda fase de la liberación que que la liberación individual cuando nos metemos y lo hacemos hay personas que lo logran y yo he visto personas ser libres de vicios de adicciones y ser completamente libre y después decir no ya se fue o sea realmente fui libre y hay personas que yo conozco que batallan siempre con lo mismo entonces ahí es donde viene la segunda parte de la liberación que es que otro te libere porque definitivamente pues tú no tienes o la luz o no tienes la capacidad o te falta dominio propio hay algo que quizás otra persona con autoridad pueda hacer por ti entonces es cuando cuando esta batalla del pecado a la adicción al vicio a una actitud a una forma de hacer las cosas no hemos podido liberarnos entonces tiene que venir alguien y nos tiene que quitar esa vestidura y tiene que venir alguien y nos tiene que hacer libres entonces le pasó a Jesús Jesús cuando cuando resucitó a Lázaro Lázaro salió vieron que le dio la orden sal Lázaro salió y dijo quítenle las vestiduras porque olía a muerto porque tú tienes cosas encima harapos que huelen mal y alguien te los tiene que quitar entonces para eso hay que ser sincero para eso uno tiene que reconocer uno tiene que decir no en verdad pues yo si fallo en eso no como que no yo estoy super bien no yo mi vida tranqui todo bien no pasa nada bueno creo que está siendo engañado por ti mismo porque todo el tiempo tenemos que ser liberados entonces cuando alguien hace no sé si le ha pasado a mí me pasó en un retiro alguien oró y yo yo sé que yo fui libre de ataduras del pasado de muchas cosas muy feas que traía y ahora qué hago ahora me autolibero llegué a un punto en mi vida en que puedo lidiar con mi pecado y yo misma reconozco soy sincera conmigo misma me digo a mí misma la verdad me confronto a mí misma no me pongo no no pasa nada lo que pasó el sábado o sea pudo haber sido muy chistoso el viernes pero yo decía no qué pena o sea yo sé que era Will y todo que es mi esposo pero en vivo y en directo le hice una cosa super fea yo tengo que reconocer eso tengo que reconocerlo y tengo que cambiarlo o sea otro empujón de Jesús Will no vuelve a pasar en el nombre de Jesús tú me ayudas tú me dices weao entonces qué pasa dice primera de Corintios 5.8 y ya estamos terminando dice dice lo que estamos hablando en esta serie así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura que es malicia y perversidad sino con pan sin levadura que es la sinceridad y la verdad esa es realmente el pan sin levadura ser sinceros ser verdaderos ser genuinos ser diáfanos ser transparentes ser lo que lo que Dios dice de nosotros lidiar con nuestras debilidades claro que sí pero querer ser libre y querer glorificar a Dios en todo lo que hacemos entonces yo quisiera invitar a Will que hagamos una oración yo quiero que en lo que usted se sabe autoliberar usted ore y lo que usted reconozca dígale Señor ayúdame en esto líbrame de esto líbrame de esta levadura si con lo que escuchaste reconoces que no eres una persona genuina transparente sincera verdadera pide perdón pide perdón porque quizás has hecho muchas cosas porque has tenido fortalezas mentales que te han llevado a eso pero no porque tú seas malo tú eres bueno tú eres bueno Dios cuando te pensó te pensó bien Dios no se equivocó contigo cuando Dios te hizo él estaba haciendo una obra maestra eso eres tú pero tú te tienes que descubrir tú tienes que descubrir esa majestuosidad que hay dentro de ti porque dentro de ti está Cristo y él es el camino él es la verdad y él es la vida así que Will va a orar vamos a orar y y usted piense en esa vestidura de la cual usted no ha podido ser libre de la cual usted mismo dice no yo he orado yo he batallado y no he podido y en el nombre de Jesús yo declaro que usted va a salir libre hoy en el nombre de Jesús yo declaro que usted va a ser un pan que va a alimentar a muchos un pan bueno un pan que es nutritivo un pan que va a dar de comer a muchos yo lo declaro en el nombre de Jesús yo lo creo yo lo creo yo le pido al Espíritu Santo que le revele que le revele esas áreas que le revele esa levadura en la que usted no ha podido ser puro así que no sea un espectador sea un protagonista de su propia vida cierre sus ojos clámele al Señor pídale que le muestre pídale que le revele pídale que le enseñe sea humilde Dios no resiste Dios Dios ama un corazón humilde Dios recibe un corazón humilde así que disponte para que el Señor pueda decir hoy es el día de tu liberación hoy es el día que comes mi palabra y eres completamente libre hoy es el día en que estás siendo alimentado para ir a alimentar a muchos hoy es el día en que esa vestidura es arrancada de ti hoy es el día en que esa levadura sale de tu vida en el nombre de Jesús y